Por unanimidad, el Pleno del Ayuntamiento de Elche ha aprobado la propuesta de ratificación del Acuerdo de Junta de Gobierno Local del pasado 4 de junio de 2021, solicitando a la Consellería de Educación, Cultura y Deporte la declaración del arroz con costra como bien de interés cultural inmaterial de la Comunidad Valenciana. Ahora, para que se acostumbre este arroz a este otro recipiente, vamos a meterlo al horno enseguida. Ahora le pondré el embutido y lo vamos a meter a las brasas. Venga, no vamos a dejar ningún poquito porque está muy rico. Su posible inclusión en el Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano como bien de interés cultural inmaterial, supondría el reconocimiento de la singularidad y la relevancia social, cultural e histórica que la elaboración de este plato representa para toda la población, independientemente del lugar donde se elabore. Tenemos el huevo batido, teníamos seis huevos. Vamos a ver cómo va. Perfecto. Bueno, ahora agregamos el huevo. Ahí estamos, bien cubiertito. El concejal de turismo de Elche, Carles Molina, ha asegurado que el arroz con costra, cuyo origen se remonta al año 1490, es un símbolo cultural que Elche comparte con otras localidades, como Orihuela o Pego.